Muchas han sido las voces críticas con la gestión de la crisis migratoria que azota al archipiélago y por ende a Lanzarote. Osvaldo Betancourt, como diputado de la Cámara, ha puesto en tela de juicio las políticas sumisas que ha adoptado el Ejecutivo Regional. Los números hablan por sí solos. En el año 2021, 5.000 personas más entraron a esta comunidad autónoma. Y en este año 2022, en poco menos de 20 días, han entrado más de 600 personas. Si estos números se multiplican por 12, hablamos de más de 6.000 personas que vamos a pasar en este año 2022. El resultado de esto es la nefasta gestión de este Gobierno de Canarias, la sumisión absoluta del Gobierno de Canarias con Madrid. En este aspecto, Betancourt explicó a Cámara en qué punto se encuentra la situación de la implantación del SIBE, que no ha hecho más que generar controversia. El SIBE de Lanzarote aún está sin instalarse y donde querían instalarlo era el mirador más bonito que tenemos en la isla, en un paraje natural. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Daría está esperando que el Ministerio decida si traslada esta infraestructura 50 metros más a la derecha. Porque lo que tengo conocimiento es que han puesto a disposición del propio Ministerio un suelo para poner esta infraestructura y están esperando la respuesta. También especificó los tres puntos que expondrá en el próximo Pleno, el día 8 de febrero, en sede parlamentaria. En el Pleno del día 8 de febrero, si así me lo permite la Cámara, he solicitado la comparecencia de don Julio Pérez para hablar, entre otras cosas, de la infraestructura SIBE de Lanzarote. Si se va a tener bien la propuesta del Ayuntamiento de Daría o se va a seguir hacia adelante en la obra, espero que no. Lo segundo es también ver de qué forma van a poner más esfuerzo, no solo en infraestructuras de acogida, sino en infraestructura de tecnología para paliar la crisis migratoria. Y, lógicamente, lo tercero es intentar ver si, una vez por todas, el Gobierno de Canarias se sienta con Europa para exigir también la presencia europea en nuestras aguas. Mientras se buscan soluciones y se parchea la realidad, el caos migratorio continúa creciendo y la gente sigue jugándose la vida en el mar bajo el amparo de mafias que se lucran por ello.